Con la frase sentimientos encontrados es como podemos definir y resumir lo que fue la despedida oficial de Kylian Mbappé con el Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes. Empezando por la afición que estaba dividida, cuando nombraban Mbappé en el once titular, las gradas silbaban y abuchaban al siete parisino. Pero mientras uno lo abucheaban, otros reconocían a Mbappé como leyenda. Los ultras del Paris Saint Germain con quien Mbappé termina de la mejor manera, mostraban la descripción de un niño de los suburbios de París que se convirtió en una leyenda del Paris Saint Germain. Además, los ultras protagonizaron una brutal despedida con un tifo de Mbappé en tamaño gigante. El tifo ocupaba toda la grada y se veía en todo el estadio. El mismo Mbappé se vio sorprendido por el gigantesco tifo. El siete parisino en su último partido interrumpía el calentamiento en el campo para acercarse a los aficionados y agradecer por el brutal gesto. En el partido Mbappé marcaba lo que sería oficialmente su último gol con la camiseta del Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes. Recordemos que los tres partidos restantes del PSG son de visita, por lo que este gol sería el último del francés en este campo con esta camiseta. Y su último gol tuvo una celebración especial. Mbappé fue hacia Keylor Navas que estaba entre los suplentes y lo festejó con el Tico quien también termina contrato y sale junto a Mbappé en este mercado. De hecho Mbappé y Navas se los vio bastante cercanos, conversando, riendo y despidiéndose de la afición. Mbappé cerraba su despedida en el Parque de los Príncipes levantando su séptima liga francesa con el Paris Saint Germain. Después de levantar el trofeo vino las fotos de recuerdo con la familia. Así ha sido la dios de Mbappé en el Parque de los Príncipes. Lo que ha llamado la atención es que el club no ha hecho ningún homenaje a su jugador leyenda que ha batido varios récords con esta camiseta. Mbappé únicamente se ha despedido prácticamente de los ultras ya que la demás afición y el mismo club no han hecho ningún gesto de agradecimiento.